A lo mejor alguien dirá, pues yo aprendí, pero no me sirve. En su momento le va a servir. En su momento va a ser importante lo que usted aprendió el día de hoy. Entonces, cuando ustedes tienen sueños, tienen buenos deseos, quieren salir adelante, por supuesto que lo pueden hacer. ¿Y cómo lo van a hacer? Trabajando, esforzándose y aprovechando cualquier oportunidad que puedan tener. Solo quisiéramos decirles, como municipalidad, simple y sencillamente cumple con una de las obligaciones de dar oportunidad a las personas que necesitan. La modernización, la tecnología, hoy por hoy no podemos ignorarla, no podemos quedarnos atrasados o rezagados. Tenemos que estar al tanto, tenemos que estar pendientes como municipio, como personas necesitamos la oportunidad de la tecnología. Hay algo importante que siempre hemos dicho aquí, y algunas personas lo han dicho en años anteriores, cuando hablamos entre personas y alguien que no sabe leer, ¿cómo dice la persona? Es que yo estoy ciego. Está ciego porque no sabe escribir, no sabe leer. Y hoy, si no aprovechamos y si no entramos a lo que es la reducción de la brecha digital, seguimos siendo ciegos. Es necesario entonces la participación de ustedes en cuanto a este tema de la tecnología, y estamos seguros que ustedes han dado un paso muy importante. Felicitamos a todos. Jorge decía algo importante, que el objetivo de este proyecto primero iba enfocado hacia los alcaldes auxiliares, hacia los COCODES, hacia las personas organizadas y todas las personas que tienen este deseo. Yo sé que ustedes están aquí, muchos van a seguir el mismo paso, el mismo camino, para aprovechar el año 2011 y venir a aprovechar ese centro que está instalado. Ya se habló de costos, es una inversión fuerte la que se ha hecho. ¿Qué buscamos con esto? Que la población realmente se empodere de esta idea. Hoy ustedes tienen oportunidad. Nosotros presentamos un proyecto hace poco en un concurso, toda la gestión municipal en un clic. Ustedes ahora con un clic pueden entrar a la página de la municipalidad, pueden ver cuánto dinero entró todo el año y dónde se gastó. A mí me parece muy interesante, un día vino uno de las personas que participa en un Consejo de Desarrollo Comunitario de una comunidad rural y me pregunta por su proyecto. Y yo le digo, no tenga pena, fíjese que ya se ingresó al portal de Guatecombra, solo estamos esperando para que termine en la fecha. Y me dice, sí, ya lo sé, ya lo vi. Qué interesante esa situación. Con eso ya no podemos mentir. Con eso se fomenta la transparencia de la Administración Municipal. Ustedes con un clic entran a la página y miran las reuniones que hace el Consejo y qué decisiones se toman, qué proyectos se aprueban. Pruébenlo. Lo que les estoy diciendo hay que probarlo. Todavía tenemos en la biblioteca una computadora donde dice ahí 15 minutos de internet gratis. Pueden venir ahí 15 minutos. O pueden venir a recepción. Ahí también hay otro aparatito que está ahí donde dice 15 minutos gratis. Aprovechen porque yo les decía un día a la gente, va a llegar un día si hay que pagar. Va a llegar un día, se termina que es de gratis. Hay que pagar. Pero aprovechen ahora que todavía tenemos ese espacio. Hay una persona que es bien interesante que yo vi un día que estuve atendiendo ahí afuera. Se fue, apareció como en dos horas otra vez. Se vieron otros sus 15 minutos. En la tarde volvió a aparecer. Otros sus 15 minutos. Y ahí son 45 minutos. Pues eso es bueno. Miren, nosotros creemos que especialmente en la juventud y los niños. Al niño no hay necesidad de enseñarle. Usted le da un celular a su niño. Hace averías o hace maravillas ahí. Usted le da tecnología a su niño. Sin enseñarle, él entra a un montón de programas. Y por supuesto que la parte buena de todo esto es que sirve para una mejor preparación de todas las personas.